Hoy tengo una cosa muy dos milera noventera que os va a gustar. Las Betty Spaghetti. ¿Vamos a verlas? Vale, como podéis ver es una mochila de las Betty Spaghetti. Aquí venían sus accesorios. Voy a abrirla y os enseño. Vamos a abrirlas. Y os enseño. Mira, le ponías cuentas en el pelo y yo le hice trenzas. Tenían pelitos más brillantes. Está rubia y con mechas brillantes. Betty y su amiga tienen el pelo rosa con mechas brillantes. Yo les hice trencitas, les puse estas cuentas por aquí. Y los que no conozcáis las Betty Spaghetti son totalmente articuladas. Son de alambre, ¿sabes? Y tú puedes quitarle los accesorios, cambiarlos entre muñecas, las manos, todo. Si quiero ponerle estas manos a estas las pongo. Puedo ponerle la postura que quiera, la cabeza cambiarla, todo. Son totalmente intercambiables y articuladas. Vale, voy a enseñaros lo que había aquí dentro. Este es el bolso. Y tiene el logo de Betty Spaghetti. Y se abre. Tenemos aquí un espejo. Un pintaguñas. Un perfume. También con el logo. Estos son unos muelles que se ponen en el pelo como accesorios. Aquí tenemos más avalorios. Y yo creo que había más. Juraría que había más. Y o los he perdido o los tengo en otra parte o no sé. Y tiene que haber... A ver dónde está. Tiene que haber un pintalabios. Que no lo veo. Ah, está aquí. Y este pintalabios. Creo que había más avalorios. Pero no lo sé. Pero bueno, esto es todo lo que tengo en la mochila. Gracias. 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 Gracias.